En Honduras, organizaciones internacionales denuncian que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro habría enviado un grupo de supuestos observadores que buscarían sembrar el terror en las elecciones, al tiempo que la unidad anti extorsión de la policía de Honduras está investigando el hallazgo de material con fines de desestabilización social encontrados en las últimas horas. El ex embajador de Estados Unidos en Venezuela y ex subsecretario de Asuntos para América Latina, Otto Reich, denunció que Venezuela envió 145 observadores encubiertos a Honduras como supuestos delegados afines al Partido Socialista Unido, actualmente en el poder para apoyar al candidato de la alianza opositora que lidera el depuesto expresidente Manuel Zelaya. Reich denuncia que la labor de asesoramiento de estos funcionarios venezolanos estaría apuntando hacia la desestabilización nacional y la instauración de la violencia. Información como esta fundamenta la exigencia de organizaciones internacionales que buscan la defensa del proceso democrático en Honduras, como la Organización Pro Derechos Humanos, la Fundación Arcadia, que recientemente presentó ante la Organización de Estados Americanos una denuncia formal sobre la injerencia de venezolanos en el proceso electoral de Honduras. En un comunicado, la Fundación hace referencia a... Es lamentable que desde Caracas, en nombre del fracasado proyecto denominado Socialismo del siglo XXI, se pretenda entorcer la voluntad del pueblo hondureño que después de haber vencido muchos obstáculos, especialmente después de haber superado el intento inconstitucional del entonces presidente Manuel Zelaya de perpetuarse en el poder en 2008, construye su destino en libertad y democracia. Un reporte policial reveló el decomiso de material subversivo como instructivos para desarrollar acciones de desestabilización de las elecciones en el interior de una casa abandonada. Los manuales tenían una guía rápida para la fabricación de bombas, molotov y remedios caseros para evitar efectos del gas lacrimógeno. La investigación revela que la intención era boicotear el proceso electoral de este domingo 26 de noviembre. La Policía Nacional de Honduras activó la operación Paz y Democracia II que busca fortalecer la seguridad de los electores. Ante todo este escenario de amenazas al proceso electoral este domingo en Honduras, la Fundación Arcadia hace un llamado a todos los gobiernos democráticos de la región, a la Organización de Estados Americanos y a toda la comunidad regional e internacional para que observen de cerca el proceso electoral y expresen su rechazo a toda injerencia externa que pueda desvirtuar el proceso democrático en Honduras. ¡Gracias! ¡Gracias!